Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Lali Treviño. Soy la capacitadora de los recursos en línea. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre nuestra editorial universitaria y de igual manera vamos a revisar la información del Acuerdo 2024 para informarles. Y vamos a entrar dentro de la plataforma de Oxford Academic. Pues muy bien. Oxford University Press es un departamento que pertenece a la Universidad de Oxford en Reino Unido. Es un editorial sin fines de lucro fundada en el 1478. Al día de hoy publicamos más de 2.500 títulos académicos al año. Esta sección o esta división editorial pertenece, es parte de otras dos divisiones de la editorial que en breve mencionaré. Todo el contenido y todos los contenidos ya sean colecciones de libros, manuales de referencia, journals, las colecciones, la colección de journals, está supervisada y autorizada todos los proyectos por una junta de delegados y una junta financiera para poder emprender los proyectos de publicación, de revisión, de actualización, etc. En algunas otras colecciones o divisiones se publica en más de 100 idiomas. No es el caso de Oxford Academic. Nosotros publicamos en la lengua franca o lengua o inglés en este caso. Y bueno, tenemos presencia en más de 5.000, en 55 países y somos 5.500 personas que colaboramos con Oxford. ¿Cuál es nuestra misión? Cuando nos enfocamos en el tema de el acceso abierto en la publicación de revistas. Obviamente somos unos, somos impulsores del acceso abierto y de este contenido y deseamos e impulsamos la promoción de llegar más allá todo el tiempo. Entonces, hacemos grandes esfuerzos por lo siguiente, que el contenido de las revistas que publica la Universidad de Oxford, que cubre el 30% de nuestra colección, sean de alta calidad. De igual manera, las sociedades académicas que están dentro de esta plataforma que se suman a nuestros esfuerzos, publican el 70% de nuestras revistas. Es muy importante para nosotros tener la misión de mantener de manera en un entorno lo más productivo al principal financiador del Fondo Clarendon de la Universidad. Apoyar, por supuesto, todos estos beneficios a nuestra comunidad académica en Oxford. Todos los ingresos obviamente se reinvierten para poder impulsar la publicación científica a nivel global. Y también somos y impulsamos iniciativas de países en desarrollo para poderlos apoyar en diferentes regiones. Es decir, por esta razón, es muy importante que seamos el acompañamiento y precursores del contenido de Open Access para que en regiones como África puedan tener acceso o en Latinoamérica, podríamos pensar en el Caribe, en Haití, acceso al contenido académico. Mencionaba yo que pertenecemos a esta editorial que está conformada por otras dos divisiones. Nosotros, enfocados en la investigación, que somos la división de Academic Division, donde se encuentran la colección de revistas, las colecciones de libro electrónico, los manuales de referencia o plataformas especializadas. Las otras dos divisiones se enfocan al desarrollo de una segunda lengua, English Language Teaching, y colecciones multidisciplinarias de High Education. Básicamente son libros de referencia, tanto impresos o electrónicos, o colecciones de High Education de libro electrónico. Mencionaba yo que la división académica publica revistas, trabajos de investigación, obras de referencia, libros de texto, diccionarios. También así tenemos plataformas enfocadas a un solo tema, como música o arte, o psicología clínica o medicina. De modo que tenemos una variedad de contenido para ofrecer a la comunidad académica a nivel global de mayor calidad en el mundo. Enfocándonos hacia la colección de revistas, acá tenemos algunas de las sociedades académicas que conforman nuestra colección. Este año estamos con 470 revistas de nuestra colección 2024. Año con año se suman nuevas sociedades académicas a este proyecto y se incorporan. De esta manera podemos ir incrementando el contenido para ofertar a toda la comunidad académica. En este momento les estoy presentando el acuerdo que se generó y que está ya en marcha o activo con los participantes o las instituciones del Consorcio de Colombia. Año con año se renuevan esta suscripción y se revisan los contenidos. Ustedes están divididos en diferentes bandas por la siguiente razón. Todas aquellas instituciones que se encuentren dentro de la banda 1 y la banda 2 tienen acceso a 350 títulos. Y este es el cuarto año de su renovación de la colección, es decir, del contenido de 2022. Y tienen acceso a las siguientes áreas académicas, medicina, ciencias sociales, humanidades, matemáticas, física y derecho. En el caso de las bandas 3 y 4, omitiríamos medicina y tendríamos acceso a el contenido de 2022 y es su primer año. La siguiente lámina les estoy presentando la página de bienvenida o la diapositiva sobre la página de bienvenida de la plataforma de Oxford Academic. Dentro de esta plataforma se albergan todas nuestras colecciones. A partir de 2017 que se generó esta plataforma hemos ido migrando las diferentes colecciones o las diferentes colecciones multidisciplinarias de nuestras publicaciones. Y así sucesivamente vamos migrando hasta poder completar todas nuestras bases de datos especializadas o multidisciplinarias. Si me permiten, me gustaría mostrarles en este momento, compartirles que podamos ir directamente a la plataforma. Espero que en este momento puedan ver la página de bienvenida. Espero que si puedan verlo. Me podrían confirmar si pueden ver la página de bienvenida, por favor, ya sea en el chat o a través del micrófono. Muchísimas gracias. Muy bien. Esta página de bienvenida, esto es la plataforma de Oxford Academic. Dentro de esta página vamos a encontrar diferentes opciones para navegar o hacer búsquedas. Al centro vamos a tener una caja o una banda de búsqueda general, que quiere decir esto, la cual si yo tecleo algún concepto como término libre, tengo que teclear en el idioma inglés, me va a arrojar tanto información y resultados de la colección de libros o de la colección de journals. Me gustaría mostrarles más adelante que, aunque ustedes tienen la suscripción renovada de revistas académicas, voy a mostrarles que también van a poder consultar contenido que está en Open Access de nuestras colecciones de libro electrónico. Muy bien. En esta página de bienvenida vamos a encontrar diferentes bandas o cajas de información importantes. Aquí tenemos el ícono con la letra I. De igual manera lo encontramos en la esquina superior derecha. A partir del sitio que ustedes entren, es decir, el portal de cada una de las bibliotecas de su institución, va a aparecer el nombre de la institución. Mencionaba yo que tenemos diferentes cajas informativas acerca de cómo surgió y de qué trata esta estructura de tener un solo sitio como plataforma para todos los contenidos de publicación de Oxford. Y también tenemos que tener un solo sitio como plataforma para todos los contenidos de los contenidos de los contenidos de Oxford University Press. Obviamente, secciones para suscripción, adquisición, anuncios y también secciones, la sección en específica hacia el contenido de Open Access. Más adelante, por mencionar algunos, si desean contactarnos o levantar algún reporte, algún problema o contactarnos para saber sobre algún contenido en específico, ya sea dependiendo del personal, ya sea biblioteca o usario que desee contactarnos. Más adelante, más adelante vamos a encontrar las siguientes columnas informativas, una sección sobre Open Access, esta propuesta y este proyecto sobre Developing Countries. Ahí podemos encontrar toda la información correspondiente a esto. Y más adelante, lo que vamos a encontrar es ya dividido por secciones, lo último publicado dentro, esta información va cambiando, se va actualizando sobre lo más publicado dentro de nuestra colección de libros electrónicos y las publicaciones de las últimas publicaciones de revistas. Y los íconos de los medios electrónicos. Mencionaba yo que de manera genérica podríamos hacer, teclear algún término. Puedo usar mayúsculas y minúsculas, solo minúsculas o solo mayúsculas. Voy a iniciar ingresando un término de manera general desde esa opción genérica de toda la base, de toda la plataforma. Acá nos va a arrojar 517 mil 972 resultados. Obviamente esto lo va a arrojar en un listado de 20 en diferentes páginas, subsecuentemente y por relevancia editorial. Acá antes es importante mencionar los siguientes. Estamos teniendo resultados de todas las colecciones y me gustaría enfocarme a la barra, justamente la barra de apoyo, columna izquierda frente a ustedes. Este término que es general podríamos utilizar los siguientes filtros o agregar algún término y actualizar. Lo siguiente, la siguiente sección es la disponibilidad que tenemos. Obviamente dentro del portal de ustedes, lo que ustedes van a observar y justamente estoy poniendo este ejemplo para que puedan observar que en algunos casos, cuando aparece esta banda o este recuadro azul que dice Get Access, me está pidiendo la validación de mi suscripción. Es muy posible que cuando usted como usuario vea esta banda, pueda ser que no esté dentro de la suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Recordando que tenemos la suscripción de las revistas académicas colección 2022. Si vemos algún, en este caso clasificado en la pestaña izquierda de cada uno del fichaje de los títulos, podemos ver la clasificación si es un libro electrónico o es alguna revista. ¿Qué es lo que podríamos o qué es lo que podemos hacer para enfocarnos a los títulos de journals o de manera general dentro de esta opción? Entonces, clasificar lo que tengo suscrito desde mi portal y también esto como tip y como un extra para poder consultar otro contenido que está liberado como Open Access. Y en este momento lo que estoy haciendo es clasificar tanto la suscripción como Open Access. Estamos partiendo de la plataforma de manera genérica hacia todos los resultados, recuerden. La siguiente sección nos va a generar un formato en el cual está clasificado por artículos de revistas, capítulos, carátulas y también la sección podemos ver más adelante imágenes, todo aquel contenido que tenga imágenes. En este caso tengo resultados de imágenes 8285 y nos aparece un video. Adelante vamos a encontrar más abajo información clasificada en áreas temáticas, medicina y salud, ciencias y matemáticas, ciencias sociales, artes, humanidades y derecho. Y después una clasificación por tipo, artículos de investigación, resúmenes o abstracts, revisiones de libros, cualquier otro tipo de documento, revisión de artículos y reportes. Puedo entonces, si pongo el cursor en cualquiera de estas cajas, de estas secciones, reclasificar y redireccionar los resultados. Acá también, de esta parte o de esta vía, de manera genérica, a partir de la primera búsqueda genérica de término libre, podríamos encontrar las diferentes colecciones. Ahí están nombradas y así también las revistas académicas. Recuerden que ya otorgamos un término libre. Esta sería la manera dentro de la primera acción de búsqueda. Si estoy apenas conociendo el portal, es decir, utilizar de manera directa, utilizar un término libre y observar los resultados que otorga tanto las colecciones de libros como de revistas. También podríamos navegar a través de la selección de un tema. Si partimos de este primer punto, igual nos va a ir arrojando resultados referenciales de las revistas y de las colecciones de libros. Si nos enfocamos a nuestra suscripción, el siguiente paso, o ya familiarizados con la plataforma, la sugerencia sería explorar los journals. Esta caja por debajo de journals la seleccioné y entonces en la esquina superior izquierda ya estoy dentro del portal de journals. Acá nos va otra vez a arrojar información y columnas informativas sobre Open Access, los acuerdos de public transformativos y algún carrusel que va cambiando específico sobre temas muy específicos. En este caso, tenemos por el momento Mujeres en Ciencia y algunas guías, algunas más bien las guías para publicación y sugerencias al respecto. De igual manera, vamos a encontrar la opción de pestañas o cajas informativas y el carrusel de la colección 2024. Más abajo, vamos a encontrar lo último publicado en cada uno de los temas multidisciplinarios, haciendo énfasis en alguna área académica. Esto se va actualizando constantemente. ¿Qué es lo que podríamos hacer ya que estamos direccionados a nuestra suscripción de journals? Podríamos ir por área temática y acá nos va a arrojar resultados solamente de las revistas. Esta es la parte como más efectiva cuando ya estoy familiarizado y tengo claro que tengo una suscripción de revistas, sin embargo, podré consultar todo lo que sea open access del resto del contenido. Si nosotros deseamos enfocarnos a alguna área temática, la seleccionamos y nos va a arrojar subtemas sobre esa área temática y así subsesivamente. En este caso, me gustaría mostrarles también la selección de revistas de manera alfabética. Y voy a mostrar la primera revista. Este ejemplo, esta referencia la estoy tomando por el reporte de estadísticas del consorcio. Al inicio de año, a la fecha, la revista más consultada es Perspectives in Public Management and Governance. ¿Está demorando en cargar? ¿Está demorando en cargar? Al seleccionar la revista, pues nos va a dirigir al portal del título y de la sociedad académica. Acá lo que podemos consultar y ver es, de entrada, su página de bienvenida, en la cual nos señala el volumen actual, el comportamiento de subfactor de impacto y la banda azul, en este caso, que son los colores o el diseño de la revista, está clasificado de la siguiente manera. Podemos consultar los archivos y podemos filtrar por año de publicación. En este caso, voy a filtrar 2022. Al filtrar 2022, me va a arrojar los resultados a partir de la primera publicación de ese año. De igual manera, puedo hacer una filtración por volumen y nos va a ir enlistando la información. Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, estas son, obviamente, la ficha de los diferentes artículos. En mi caso, que estoy en una cuenta comercial, me pide validar mis credenciales. Pero también vamos a ver tanto artículos de Open Access y de Free Content a disponibilidad. Las otras bandas o cajas, es decir, podríamos revisar o consultar los siguientes artículos sugeridos de manera editorial que se encuentran en esta sección de Advanced Articles. Si deseamos entrar en contacto con la sociedad académica, con esta revista, como autores, y deseamos consultar la guía para publicación, envío de manuscrito y cómo enviar y cuál es el sitio para cargar el manuscrito, se encuentra justamente en la sección de Submit. Información de esta revista sobre sus publicaciones de Open Access y sus pólizas y razones o argumentos de por qué presentar manuscritos a revisión y por qué publicar en esta revista. Obviamente, hay otra sección para alguna adquisición de algún artículo. Obviamente, si alguna institución, es decir, hay algún artículo, poniendo el ejemplo, que deseo consultar recién de 2024 o 2023 que no cubre mi suscripción, acá nos permite justamente esta opción, está entrar en contacto con la revista o obviamente pueden contactar la persona que representa el acuerdo y con el editor y su representante, de todos modos. Si deseo recibir alertas sobre esta revista o algún artículo, existe también esta sección. Y como mencioné, acerca de lo que publica Perspectives on Public Management and Governance. Dentro de cada uno de los títulos, voy a tener otra opción de búsqueda libre y búsqueda avanzada. Voy a realizar en breve una búsqueda libre dentro de esta revista para ver qué resultados nos arroja. Y si descendemos, vamos a encontrar columnas que se dan en cada uno de los títulos actualizando de los últimos artículos, lo más leído y lo más citado. Y secciones de cada una de las revistas, columnas informativas específicas sobre temas de el mayor impacto de los artículos de colección de esta revista, en este caso, como ejemplo. Y al final, lo que podemos también encontrar son títulos relacionados sobre nuestra búsqueda o relacionados a lo que publica esta revista. Si me permiten, lo que voy a hacer es hacer una búsqueda rápida en este momento. Labor Economy. Y acá, por relevancia editorial, nos arroja 29 resultados. La pestaña que se encuentra en medio, podríamos mantenerla por su relevancia como resultado o lo último publicado. Voy a abrir el primer título. Lo que vamos a encontrar es el título del artículo, su código DOI permanente, la fecha de publicación y la pestaña que se extiende sobre un resumen y el abstract del artículo. Para ingresar, si se dan cuenta, antes de ingresar, acá también tenemos la columna de acceso. Yo voy a filtrar para mostrar tanto lo suscrito y Open Access. En mi caso, supongamos que yo no tengo suscripción. Ustedes sí la tienen a esta revista, a la colección 2022. Acá me arrojó dos títulos de Open Access para incluirlos. Voy a otra vez a redireccionar o a regresar para partir del primer resultado. Voy a ingresar. Y todos los títulos que ustedes puedan ver van a, de su suscripción, van a encontrar, lo que yo quería mostrarles es este candado verde, el cual me confirma que tengo acceso al contenido. Bueno, dentro de esta revista, al hacer esta búsqueda sobre labor economy, voy a poder consultar el HTML utilizando la tabla de contenidos que se encuentra a la izquierda. Voy a poder citar el documento, si así lo deseo. Y al abrir esta ventana, me abre todos los formatos de citación. Escojo alguno de estos y puedo realizar la descarga. Así también vamos a encontrar en la columna derecha frente a ustedes el comportamiento del artículo. Ha sido visto 1,654 veces. También se ha comportado en la medición de Almetrix. Tiene siete puntos y citado cinco veces. Si deseo recibir alguna alerta, tenemos esta sección para poder realizar o solicitar recibir alertas sobre este artículo, cambios y la revista también. Estoy entrando justamente al gráfico del comportamiento métrico. Y acá, esta lámina que estamos observando, aquí ya divide y clasifica. Ha sido visto en sitios y páginas vistas 1,131 veces. De estas, 1,654. Y ha sido descargado 523 veces. También al descender, vamos a observar ya dentro de este gráfico, el puntaje de situación dentro de un sitio de ciencias y el comportamiento de Almetrix, la medición. 28 puntos en Readers on Mendeley y posteado nueve veces por usuarios. Acá, por ejemplo, en mi caso, muchas veces cuando tenemos, no está el candado abierto, es decir, en verde, lo que podemos hacer es ir justamente a la validación a través de este, esta banda, banda azul. Usualmente dentro del sitio de sus bibliotecas, ustedes no deberían de recibir como o de aparecer la ventana de validación de credenciales. En mi caso, por ser una cuenta comercial, me lo pide de esta manera. Regreso a la página de Journals, es decir, a la sección de Journals para realizar el siguiente, la siguiente búsqueda libre. Voy a ingresar el término Innovation Technology. Voy a ingresar el término Innovation Technology. Y bueno, la plataforma nos direcciona con y nos da los 134 resultados. Voy a utilizar el filtro para reclasificar de lo último publicado. Con el propósito de que también aparezcan los artículos de Open Access y que ustedes puedan considerar tanto la suscripción de 2022 como todo aquel resultado de 2024 o 2023, al cual podrán tener acceso a los artículos que tengan el ícono de Open Access. Acá tenemos cada una de las fichas técnicas con toda la información de autor y código permanente y los abstracts. Me gustaría enfocarme que de manera general al ir a esta búsqueda o alimentar la plataforma con este término, me gustaría agregar el término, en este caso vamos a usar el término, un keyword, vamos a seleccionar Colombia. Y vamos a dar actualizar. Y hay bastantes resultados correspondientes a cómo voy agregando y alimentando la base de datos. Y acá podemos ver tanto artículos suscritos o revistas suscritas como Open Access. También dentro de la columna izquierda, si nos damos cuenta, nos va a ir arrojando los temas, las colecciones y las revistas y las revistas de acuerdo a cómo alimenté la base de datos. Entonces podríamos, dentro de un término general, ir yendo a lo particular. Aquí también podríamos ir agregando más términos para hacer esto mucho más puntual. Voy a seleccionar alguna de las revistas. En este caso, voy a ir hacia arriba para que ustedes puedan observar. Escogí Journal of Geophysical Journal International. Y aquí, con base a Innovation Technology, tenemos 88,993 resultados. Mi sugerencia sería, para ir a lo más particular, ir generando o alimentando la base de datos con otros términos e ir disminuyendo o ir direccionando nuestra búsqueda de manera muchísimo más puntual. Dentro de las revistas también tenemos la opción de hacer una búsqueda avanzada. Podemos utilizar los filtros, es decir, si tenemos, por ejemplo, el título de un abstract, el título de algún artículo o buscar específicamente algún autor o utilizar un keyword. Acá los resultados están arrojados, todas las revistas que se encuentran dentro de nuestra colección de Oxford Academic. Y continuamos con la barra de apoyo. En este caso, voy a enfocarme a la búsqueda de autores de manera general en Colombia. O todo lo que se refiera a Colombia. Y tenemos 30,122 resultados. Y podemos, tanto lo suscrito, como Open Access. Y aquí vamos a tener una variedad de resultados, ya que no hemos alimentado sobre un tema en específico, sino una región o un país y diferentes opciones para consultar las diferentes publicaciones en los diferentes años de publicación que se hayan realizado. Esto es por relevancia editorial y voy a filtrar de lo más nuevo a lo más antiguo. Y como se darán cuenta, acá tenemos resultados de este mes. Información ahí importante a consultar. Voy a regresar a la página de Bienvenida. Perdón, creo que alguien quiere hacer algún comentario. No, ya te estoy ayudando a silenciar los micrófonos. Muchísimas gracias. Por favor, les recordamos a los asistentes no activar los micrófonos y cualquier duda que tengan, nos las pueden ir incluyendo en el chat. Gracias, Itali, puedes continuar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si tengan algún comentario o pregunta hasta ahorita, hasta ahora. Me salió el mexicanismo. Permítanme ir a la colección de libros. O a las colecciones de libros, más bien. Dentro de la plataforma, si descendemos, vamos a encontrar las colecciones multidisciplinarias que tenemos de libro electrónico y otras que son como Oxford Medicine, Clinical Psychology, específicas. Voy a descender. Nosotros estamos también asociados con otras prensas universitarias. Nuestra colección base es Oxford Scholarship Online, lo que publica la Universidad de Oxford, pero también tenemos títulos y una colección que se llama University Press Scholarship Online, en la cual participan todas estas editoriales para los temas multidisciplinarios de publicación. Voy a entrar, voy a presentarles nuestra colección de Oxford Scholarship Online. Dentro de esta dirección o sección vamos a encontrar igual lo último publicado, información sobre artes y humanidades, derecho, etcétera, dependiendo la relevancia de promoción de algún tema en específico. Acá podríamos navegar por tema, igual vamos a seguir encontrando esto, y acerca de esta colección. Me voy a ir a la área de ciencias sociales, voy a ir a educación, y aquí me voy a concentrar, por ejemplo, en estos subtemas que son arrojados, en Care and Counseling of Students. Al direccionarme, obviamente, voy a encontrar la columna de apoyo, y si estoy suscrito, el acceso, en mi caso, me va a permitir acceder al contenido. Lo que yo quería y lo que quiero mostrarles es, en este caso, por el área que elegí, no me aparece el ícono de Open Access. Sin embargo, me aparece opción de que hay un free content, el cual puedo consultar. Y su publicación y su liberación del contenido para todo usuario a nivel global, la publicación es de abril de 2023. Si quisiésemos, por ejemplo, si continuamos en Oxford Scholarship Online, voy a teclear o voy a utilizar alguno de estos términos, democracy. Y justo el propósito que yo quería mostrar, es decir, como un beneficio por la suscripción de la colección, también puedo consultar lo siguiente. Estoy dando clic a Open Access y a Free Content para que se reclasifique la información. Si se dan cuenta, acá nos están apareciendo 1,760 resultados de colecciones y títulos de libros, en el caso de Oxford Scholarship Online, que puedo consultar. Nos va a aparecer justamente el título, el autor y su fichaje técnico, su publicación, igual si deseo reclasificar lo último publicado. Voy a entrar a este contenido, simplemente para mostrar tanto la información puntual, la ficha técnica que se encuentra en nuestra columna izquierda. Puedo descargar el PDF, obviamente las herramientas de citación. Si voy a dictar una conferencia o una clase, en el caso que usted sea docente, consultar los permisos o compartir esta información de igual manera con las revistas, algún colega, algún compañero, compañera, vía correo electrónico o algún medio electrónico. En la columna izquierda vamos a encontrar recomendaciones. Vamos a poder consultar el comportamiento, ya sea la medición del metric o las vistas. Si se dan cuenta, aquí incrementa al ser un contenido el beneficio de los autores cuando publican y la vía de publicación cuando se acercan tanto a las sociedades académicas como la publicación de libros, tomar la ruta de open access les permite tener mucha visibilidad a nivel global y, por lo tanto, los usuarios a nivel global poder consultar y, por esta razón, y el contenido, obviamente, sustentado y argumentado por la calidad de los autores, pues incrementa mucho en su comportamiento y en su impacto. Cuando consultamos este contenido de colecciones de Oxford Scholarship Online, el contenido libre al cual ustedes, como beneficio de la suscripción de journals, tienen acceso, pues podrán ir consultando cada uno de los capítulos al llevar el cursor, justamente poner el cursor sobre el capítulo o utilizar la herramienta de contenidos para consultar el HTML. Si yo deseo descargar la información, se encuentra el PDF. Si deseo consultar o leer este HTML en un formato tipo libro, este recuadro negro que decía Split View, es decir, poder, opción de división del HTML, puedo realizarlo desde esa barra. Acá también, en el caso de este libro electrónico o de los libros electrónicos, puedo utilizar la herramienta de anotación. Entonces, simplemente al sombrear alguno de los textos o párrafo, puedo ir hacia la anotación y generar alguna nota. Para guardar esta información es importante, tanto para los journals como para la colección de libros, pues en este caso la oportunidad que tienen del acceso abierto a todo lo que sea Open Access, es generar un perfil de cuenta personalizado. Es decir, yo a través de mi usuario, a partir de mi portal de biblioteca, que es como ingreso a la suscripción, y después en el uso del contenido que está liberado a la colección de e-books, genero un perfil personal para poner, guardar, citar y guardar todas mis citaciones, o en este caso de las anotaciones. En un momento voy a mostrar cómo, en qué esquina dentro del portal, se encuentra la opción para generar el perfil personal. Así también, yo ya habíamos, había abierto, en este caso igual que las revistas, la ventana de citación. En la opción tengo estos diferentes formatos de citación, sombreo, doy clic sobre el que así desee, y descargo la citación que puedo guardar. Para regresar al formato de HTML, solo tengo que direccionar inmediatamente el cursor para regresar a esto mismo. Más adelante, obviamente, siempre nos va a estar sugeriendo más información académica sobre relacionados, dependiendo de la búsqueda que realicé. Voy a regresar a la colección de libros. Mencionaba yo que podemos hacer una búsqueda temática, luego sub-temática, y recomendación, filtrar el acceso de Open Access, ya que por el momento no suscriben títulos. De igual manera, podríamos hacer la opción tanto en los manuales de referencia o en la colección temática de introducción hacia los temas académicos. Voy a aprovechar los manuales de referencia para mostrar la redirección de Oxford Handbooks para mostrar el ícono en la esquina superior derecha. Acá es donde vamos a poder personalizar nuestra cuenta para navegar, para poder guardar nuestras citaciones o utilizar las anotaciones con respecto al libro electrónico. Los manuales de referencia, vamos a utilizar alguna de estas opciones que yo ya tecleé anteriormente. Labor Economy, si se dan cuenta, acá ya nos está direccionando y si hubiese contenido de Open Access, aparecería el candado naranja. Podemos consultar el Free Content y tenemos, en este caso, con ese término, 181 resultados. Así, de esta manera, podríamos consultar, en este caso, permítanme, The Oxford Handbook of Women and Economy, publicación 2017. Es decir, tengo acceso, porque es un Free Content, ahora se encuentra liberado, a este manual de referencia. Y acá, de igual manera, el comportamiento. Si deseáramos aquí hacer, por ejemplo, añadir un término, voy a poner Latin America, y vamos a ver si nos arroja algún resultado. Y tenemos 60 resultados. Obviamente, en este caso, requiero suscripción, por ejemplo, a estos capítulos a los cuales me hace referencia. Y aquí voy a reclasificar para poder ver que me arroje el contenido, ya sea libre o el contenido Open Access, al cual los estoy invitando que consulten, ya que por cuarto año que llevan la suscripción y la renovación, probablemente aquellos usuarios o aquellos estudiantes que por primera vez estén conociendo la plataforma, pues sepan que no solamente tienen acceso a su suscripción de la colección 2022, dependiendo de la banda de acceso, sino también podrían consultar todo el contenido libre o todo el contenido de Free Content de nuestra colección de libros. Y cuando hablo de libros, estoy hablando de todas estas plataformas que ya están migradas en Oxford Academic. No sé si tengan algún comentario o quisieran hacer algún ejercicio o alguna pregunta. Y creo que eso lo queda pendiente lo de la diferencia del filtro de Open Access y Free. Todo lo otro creo que ya quedó solucionado por si nos puedes hacer la aclaración de esos dos filtros. Por supuesto. ¿Qué es el Open Access? El Open Access, los usuarios podríamos considerar que tenemos acceso, obviamente tenemos acceso a ese contenido. Sin embargo, voy a hablar de Backstage. La sociedad académica y el instituto o el proyecto para publicar y los autores o el autor que desea publicar en esa sociedad académica necesita pagar el cargo por publicación. Esa sería la respuesta simple de publicar vía Open Access. Obviamente, el Open Access tiene diferentes modalidades para la decisión de publicación del autor. Entonces, quiere decir que va a estar subvencionado, puede estar subvencionado la publicación de ese artículo por la universidad, por el instituto de investigación o directamente de manera personal, es decir, pagado por el autor o autores. En Latinoamérica suele ser que a través de un proyecto de investigación se tengan fondos ya sea institucionales o federales del país en los cuales los autores requieren solicitar parte de este presupuesto para poder pagar el cargo por publicación a la sociedad académica, a la revista a la cual ingresarán y enviarán a partir de la consulta de la guía su manuscrito y entrarán dentro del proceso de cómo publicar con la revista a través en el caso de cómo publicar con Oxford Academic. Más adelante vamos a tener una sesión creo que es en el mes de junio, sí, la fecha no la recuerdo pero estaremos por confirmar sobre cómo publicar en las revistas de Oxford Academic y aquí puntualmente revisaremos todo el proceso toda la guía de publicación y enfatizaré en las modalidades de la para los autores de publicación es decir a total open access o híbrido y todas sus clasificaciones que es el free content es decir voy a poner un ejemplo muy común en paralelo el free content es contenido ya liberado que cumplió todo un trayecto de de patente si hablamos de patente de como como tal y en algún momento se libera es decir por ejemplo cuando nosotros nos administran algún medicamento y entonces tenemos que comprarlo en un laboratorio en específico a través del tiempo se libera esta patente y pasa a poderlo atender a que la población pueda tener acceso a un producto genérico no sé si esto aclara la diferencia entre lo que sucede tras bambalinas en el proceso de pago por cargo de publicación que es el open access para que toda la comunidad académica a nivel global si tenga acceso al artículo sin necesidad de una suscripción académica y el free content no no hay ya o no existe más o no existe o existió en su momento un cargo pero no más porque ya pasó a ser de una manera o de una vía genérica a todos los los usuarios a nivel global esta es la diferencia entonces un gran beneficio es que también tengo una suscripción con 350 revistas de 2022 más si alimento la base de datos selecciono open access y el free content tengo acceso a alta calidad de artículo y de contenido tanto para open access como para free content es el mismo rigor de revisión por pares y de especialistas de la publicación de artículo o capítulo dentro de algún libro electrónico o algún manual de referencia el rigor de calidad de publicación es el mismo solo que suceden estas estas tres estas tres opciones dentro de un único sitio que sería la plataforma de académica creo que ya estamos en tiempo y pues me gustaría dejarles acá en esta lámina mi correo electrónico también lo voy a poner en el chat e invitarles a las próximas sesiones que ya van a ser enfocadas a áreas académicas tanto de navegación efectiva uso y navegación efectiva de la colección de revistas con nosotros Oxford University Press agradecerles su tiempo y muchísimas gracias a ti muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy permítanme les recordamos que la sesión está siendo grabada y que será compartida en nuestros canales de youtube bueno entonces dones